¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video sobre la reseña de los labiales de la Splash. Son unos labiales nuevos que sacó, así que estoy emocionada. Pero bueno, ya probé uno y la verdad que me encantó. Así que vamos a ver los demás para que ustedes también vean cómo son estos labiales. Esta presentación es bellísima. Nunca me había enterado de esta nueva colección que sacó ellos. La verdad que cada vez están avanzando muchísimo y están excelentes los labiales que ha sacado. Yo solamente probé este, pero este está bellísimo. Yo pensaba que era un labial mate, pero no. Es un gloss el que llevo puesto ahorita y no son como los clásicos gloss o lip gloss que cuando te los aplicas van como que se sienten horribles o por A o B hablas y se va despegando el color y se va como que cambiando. Ya se va quitando poco a poco el color. Bueno, en este caso no pasa eso y eso es lo que más me agradó de esta de aquí. Y no es tan incómodo porque no es tan gomoso, así bien ligoso, así para nada. Eso es lo que más me gustó. Este de acá es el 801, que es el Afril. La presentación es bellísima porque, miren, trae este detalle en la tapa. Tiene una piedra color rosada. Así que vamos a enseñarles los otros colores que también tiene para que ustedes puedan conocerlo y puedan ver más de esta colección. Bueno, chicas, la caja es como un libro. Esos libros antiguos. Así. Y esta se abre acá, es imantada. Y cuando la abres, ves esta belleza. Esta parte es de ángeles y esta parte es como que de mollos de infierno, algo así. Ok. Está bella, ¿verdad? Y bueno, la verdad que está muy bonita. Acá te trae cuatro gloss. Bueno, todos son gloss, lo que está aquí en la parte rosada, donde ustedes ven las alas. Este trae lo que es este gloss y acá trae brillitos. Acá trae brillitos. Estos son unos gloss como que más brillosos. Puedes combinarlos, incluso puedes ponerle encima de estos de aquí. Pero yo les voy a mostrar los demás. Es difícil de sacarlos. Es lo que me ha costado sacar cada labial. Pero están bellísimas. Déjenme decirles que están muy hermosas, muy hermosos estos labiales. La verdad que a mí me han, me ha encantado. Acá tengo otro. Este de acá es un poquito más oscuro. Hice S802. Se llama Angelicate. Eso sí. Así que vamos a probarlo. Ok, este es más oscurito. Y yo quiero que ustedes vean cómo es la pigmentación. Este está lindo. Y es un gloss que la verdad está bello porque, como les digo, es muy cómodo. No es así incómodo los gloss. Me gustó. Así que vamos a retirarlo. Es bien fácil de retirar. Vamos a probar el otro que es el 803. Este es un poquito más claro. Así que vamos a probarlo. Es como un tono medio naranjita, pero más clarito. Y vamos a ver qué tal. Qué bello este color. ¿Vieron la pigmentación? Solamente retoco aquí. Y listo. Bueno, ahora vamos a probar el otro que es el 804. Se llama Serafina. Vamos a probar el otro que es el 804. Este es uno más oscuro. Es como el color de mi labio. Y listo. Es la que me gusta. Porque como pigmenta bastante, ya no tengo por qué estar echando más. Ve y queda así. Está bonito este color. Bueno, chicas. Ya hemos terminado con los gloss. Ahora faltan los que son gloss, pero que tienen brillo. Y son los de aquí. Ok. Vamos a ver qué tal son. La verdad que yo quedé impactada, impresionada con los labiales. Y ya es depende de ustedes. Porque sí tengo código de descuento. Así que yo solo los voy a dejar. Porque siempre me olvido. Sí tengo código de descuento en esa tienda, chicas. Esta de acá es el 808. Y se llama Divinity. Es que se ha movido. Divinity. Es medio metálico. Es como para darle color, pero efecto encima, ¿no? Yo creo que sería mejor aplicarlo encima de un labial. Pero yo lo quiero aplicar solo para que ustedes puedan ver. Pero así solito no me gusta mucho. Pero lo que a mí me encanta es que estos labiales huelen a chocolate. Bueno, chicas. Ya hemos probado el primer brillo. Ahora vamos con el otro. Este es un poco como entre dorado. Pero igual está bonito. Vamos a ver qué tal. Porque siempre es bueno probar otros tonos, otros colores. No se ve nada mal. Vamos a probar ahora los dos que faltan. Este de acá tiene destellos plateados. Y el de acá tiene destellos dorados. Así que vamos a probar, chicas. Aunque ya tengan los labios medio desgastados, todavía me falta... Todavía me falta probar ocho labiales más. Así que vamos a dejar esto por acá. Vamos a probar este que es el 809. Este puede servir como para darle volumen y darle brillito a los labios. Pero yo quiero probarlos así como están para que ustedes puedan verlo mejor. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Veis? ¿Veis? chicas por último este de acá este de acá si se ve como que más más este naturalcito así transparente y tiene brillitos entre doraditos y plateados yo pienso que si lo pones encima de un labial va a quedar perfecto pero yo lo estoy haciendo así para que ustedes lo puedan ver mejor ok, ahí ustedes vamos con el otro labial me da risa mis cachos cada vez que me veo parezco esos bichitos que tienen los cuernos grandazos que mi vida vamos a abrir el otro aquí en esta parte final se puede ver el color la presentación es bellísima y muy original el aplicador es así miren es muy fácil de aplicar yo que ahorita les voy a enseñar mejor así estos labiales líquidos son mucho mejor que esos acabados mate cremosos porque los acabados mate cremosos este se tienden a cuartear en cambio estos no los que son líquidos el otro color chicas es el 906 es este color que es como un rojo oscuro vamos a dejarlo que seque porque la verdad seca rapidísimo ok vamos por el cuarto vamos apurándonos porque la verdad ya me estoy gastando los labios este se llama evil darling el son 905 ya me estoy hinchando los labios ya con tanto estar limpiando miren está bien bonito bueno chicas el otro color es un color es un color como marroncito pero cada vez me ven los labios más hinchados por lo mismo que me estoy quitando y sobándome para quitar lo bueno de estos labiales como son líquidos no son tan no son tan intensos no son tan intensos o sea se puede sacar muy fácil y eso es lo bueno y la verdad este color está bonito está bonito ya me entiendo y noticé bueno chicas este es el penúltimo y este es un color como un guinda pero oscuro este me gustó este se llama este es el perdón el 912 que lo no creo están tan chiquititos que no los puedo ver bien así que me disculpan pero están bellísimos vieron bueno este labial es el último chicas gracias a dios que es el último ya tenía los labios gastados ya pero está bien bonito este es un color oscuro bien intenso pero lo veo como que un color no sé como ustedes lo puedan ver pero este es el 901 y se llama kiss of this y bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esta reseña y les voy a estar dejando también el código de descuento porque la verdad valen la pena estos labiales me encanta como deja la sensación como que ya no tienes ese temor de que entonces así se te pega o se te despinta y esas cosas bueno en este labial no pasa eso y la verdad que me ha agradado bastante esta colección y muchísimas gracias a la de Splash por haberme enviado nuevamente estos productos que la verdad son fabulosos así que chicas nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho bye bye